Hola, bienvenidos una vez más al canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy os voy a contar los escándalos que han salido ya simplemente desde las elecciones y que han realizado nuestros políticos en España. Vais a quedaros absolutamente alucinados, escandalizados, una vergüenza que no deberíamos tolerar. ¡Venga, vamos al vídeo! ¡Venga, vamos al vídeo! Voy a recordarlo y os voy a decir dónde hemos quedado. Hemos quedado en el hotel Conde Duque en Bilbao, al lado del ayuntamiento. Estáis invitados todos. Eso sí, os rogaría que os apuntarais al correo que está en la descripción del vídeo. Pero estáis invitados todos, estáis miembros del movimiento o no. Y venga, vamos a pasar al vídeo que es un auténtico escándalo lo que está pasando. Podemos empezar por las subidas de sueldos de los alcaldes que tenemos en España desde las elecciones. Porque es curioso, o sea, desde las elecciones que apenas han pasado dos meses, bueno, pues el 28%. Voy a dejar la información de todo lo que digo, la dejo en la descripción del vídeo, no me invento nada. El 28% de los alcaldes de las grandes ciudades, o sea, el 28%, prácticamente uno de cada tres, se ha subido el sueldo y la mayoría de dos cifras, es decir, más de un 10%. ¿Esto os parece un escándalo? Bueno, os voy a decir en qué cantidades, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que Inés Rey, la alcaldesa de La Coruña, se la ha subido de 40.000 a 69.000, un 72,5%. El otro día hice un vídeo de, bueno, de un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual, pues se veía que se habían subido el sueldo por unanimidad todos ellos, ¿no? Que es un escándalo, si queréis ver el vídeo os dejo ahí enlaces, un auténtico escándalo, todos por unanimidad, ni uno se lo dijo que no. Bueno, pues la que bate el récord es Inés Rey, que de 40.000 pasa a 69.000, 72,5% se ha subido. Es nada, lo primero que ha hecho, nada más llegar a la alcaldía. Lo gracioso es que se pone 69.000, esto es como cuando vas a comprar las rebajas, ¿no? Que vale 9,99, pues ahí se ha puesto 69.000, hasta que no parezca que es tanto, ¿no? Es muy gracioso, 69.000 euritos, venga, está bastante bien. El siguiente es el de Huesca. Ah, bueno, se me olvida decir que esta Inés Rey es del PSOE, muy de izquierdas, por eso se ha subido a 69.000 y no a 70.000, supongo, por ser tan de izquierdas, ¿no? El siguiente es el de Huesca, que también, curiosamente, es del PSOE, es curioso, ¿no? Esta gente que es de izquierdas, pero se lo ha subido solamente un 42,9%, es decir, se lo ha subido de 35.000 a 50.000 euros. Lo primero que ha hecho al llegar a la alcaldía, por supuesto, se lo suben también para todos los concejales, tanto los que son de su propio partido como de la oposición, bueno, esto es normal, porque son políticos, o sea, nos toman el pelo, somos subnormales, lo permitimos, se pone su sueldo, dejamos que se lo pongan, no salimos a la calle a quemar la calle, porque esto es tremendo lo que están haciendo, pero nos da igual, ellos se ponen su sueldo y no pasa nada. El siguiente es el de Castellón de La Plana, se ha subido solamente un 40%, ha sido más moderado, un 40%, de 52.000 a 74.000 euros. Es normal, porque es que, a ver, ¿qué va a hacer un alcalde con 50.000 euros? Es que no le llega para nada, pero no le llega para nada, se tiene que poner por lo menos 70.000 para arriba, para arriba. Y bueno, luego tenemos, este también es del PSOE, y luego tenemos el de Sevilla, del PSOE también, que ha subido de 63.000 a 84.454, un 33%. Está bastante bien, ¿no? 84.000. Por ejemplo, la alcaldesa de mi pueblo, yo vivo en Guecho, esta gana 83.000 euros, esto es lo que gana el presidente del gobierno. Y bueno, y lo mismo, 70.000 los ediles, que son, bueno, y luego encima están liberados, muchas de ellos, bueno, es un auténtico escándalo. Pero bueno, aquí en el pueblo, pues la gente vive en su zona de confort, le parece bien que la alcaldesa del PNV, pues gana 83.000 euros, se pongan los ediles 70.000, un escándalo, pero da lo mismo. Si aquí no pasa nada, los políticos hacen lo que les sale en la real gana, un escándalo, pero hacen lo que les da la gana. El siguiente es el de Málaga, que se ha subido simplemente un 22%, de 65.000 a 79.000, y este es del PP, es el único, porque ya digo, de los 10 que más han subido el sueldo de los alcaldes de España, 8 son del PSOE, uno es del PP y otro es del CC. Bueno, pero 8 del PSOE, la izquierda está, vamos allá, tirando bien de los sueldos, ¿no? Bueno, pues resulta que se ha subido, bueno, pues este ha subido el de Málaga a 79.000 euros, como digo, bueno, y luego puedo seguir diciendo, pues un montón, dejo abajo la información, ¿no? Pues es lo mismo, el de Huelva, que ha subido 61.000 a 70.000, bueno, es lo mismo. Aparte de esto, bueno, pues supongo que lo sabréis, si no lo sabéis, bueno, es igual, ya digo, por ejemplo, la de mi pueblo gana 83.000 como el presidente del gobierno, pero bueno, tenemos alcaldes que ganan, pues como el de Madrid, pues que gana más de 100.000 euros, 106.000, Ada Colau gana 100.000, bueno, el de Aburtu, bueno, luego los del país lasco son la pera, esos no es que más cobran dinero, un morro, porque a ver, Aburtu, el de Bilbao, que gana también casi 100.000 euros, el de San Sebastián gana 86.000 euros, y el de Vitoria gana 86.000 euros, bueno, pues está bien, oye, es que ellos tienen que vivir bien, pero es que si solamente ganan ellos, luego están también los ediles, todos los ediles, que luego aparte de esto, no crees que solamente cobran el sueldo, luego por cada vez que van a un pleno municipal, les pagan también mínimo 300, 400 euros, ¿eh? No pensáis que solamente les van a pagar por hacer su trabajo, luego aparte cuando lo hacen, también se les paga, que son estas dietas que se les pagan por ir a las comisiones, por ejemplo, como digo, a los plenos, perdón, a los plenos municipales, se les pagan y a las comisiones también, etcétera, etcétera, se suma a más a más, como a los diputados, que aparte de cobrar su alazo, también sus 60.000, 70.000 euros, cobran pues cada vez que están en una comisión, cobran las dietas, pues si viven en Madrid, como si no están en Madrid, que ya lo he puesto en otros vídeos, cobran aparte de gastos de taxis, cobran, bueno, unas cuestiones muy curiosas, como por ejemplo, que os voy a decir ahora, para que no se nos olvide, bueno, 500.000 euros que han aprobado, y se les ha dado, para comprarse para los señores diputados, 400 iPad Pro, que valen 1.219 euros cada uno, claro, a ver, aunque no están trabajando, ni están haciendo nada desde las elecciones, porque como sabéis, no están haciendo nada, necesitan unos iPads, supongo que será para jugar al Candy Crush, pero en casa, para no aburrirse, como están trabajando, pobres hombres, bueno, pues 1.219 euros por cada iPad Pro, para cada uno de nuestros diputados, 500.000 euros, ¿eh? Así, ala, porque sí, el más caro que hay, es que no han encontrado un móvil más caro, entonces han tenido que coger este, porque no han encontrado otro más caro, os dejo la información, no me invento nada, es un escándalo, lo permitimos, sí, les dejamos que se pongan el móvil más caro para ir a su casita, sí, les dejamos que ganen un dineral, y, bueno, que no estén trabajando, porque no están trabajando, ya sabéis que no están trabajando, pero están cobrando el suelo, les dejamos, sí, venga, vamos a más, el Congreso acaba de aprobar 1.2 millones de euros para indemnizar a los pobres diputados que no han vuelto a salir elegidos, os dejo también abajo la información, porque claro, hay 76 diputados que los pobres no han vuelto a salir elegidos, y por tanto hay que indemnizarles, pues bueno, esta indemnización hay que pagársela, se acaba de aprobar, aquí tenemos que, o sea, la mayoría ha sido del PP y de Unidas Podemos, claro, porque son los que han perdido más, ¿no?, más diputados, bueno, pues no pasa nada, venga, se les paga también, hay que pagársela, el dinero es nuestro, pero no solamente a los diputados, también a los senadores, hay que pagarles también casi medio millón de euros a los 30 senadores que no han vuelto a salir, venga, se les acaba de aprobar y se les va a pagar también, venga, pobres, es que estos no han salido, venga, más dinero para los pobres políticos, que es que los pobres hay que pagarles, y acabamos ya diciendo que los diputados, como sabemos, todavía no han trabajado, no han ido al Congreso, no están haciendo nada, pero ya les han costado 5 millones de euros, 5 millones de euros, ¿por qué?, pues porque el Congreso, aunque está paralizado y no están trabajando, ellos cobran igual, esto es muy curioso, ¿no?, y aunque no se ha constituido, ni pasa nada, ni se le ha haciendo nada, pues ellos cobran lo mismo, ellos tendrán las vacaciones a pesar de no haber trabajado, porque llega Agosto, en el cual no se trabaja, el Congreso no tiene funciones, pero ellos cobran lo mismo, nosotros lo permitimos, hay que reconocer que Vox ha hecho una propuesta de que no se les paguen tanto que no se constituya el Parlamento, ¿no?, y es que no se ha celebrado ni una sola sesión plenaria todavía en el Parlamento, ni una sola desde las elecciones, y llega Agosto y no se va a trabajar, pero ellos cobran su sueldo, es algo alucinante, es alucinante, y nosotros lo permitimos, no hay comisiones parlamentarias, el Parlamento no está controlando al Gobierno, no está la separación de poderes en España con un Parlamento que no está funcionando, y un Gobierno que hace lo que le dé la gana dentro de lo que puede hacer, que tampoco tenemos Gobierno, pero también lo mismo cobra, si es que esto es igual, es que da lo mismo tener Gobierno que nos, no hay Gobierno aquí, no hay Gobierno en Murcia, no hay Gobierno en Madrid, no hay Gobierno en España, pero el Congreso es igual, y vivimos mejor que nunca cuando en el Gobierno, ojo, que es que no estoy diciendo que quiera que haya Gobierno, si es que lo mejor es que no haya Gobierno, porque yo defiendo que no tiene que haber Gobierno, tiene que haber funcionarios que hagan su trabajo, que no sean autoridades, el sueldo se lo ponemos nosotros, hacen su trabajo, lo mismo que hacen su trabajo, pues un policía, un bombero, lo que hace un funcionario de correos, o el inspector de Hacienda, son funcionarios, y tienen que hacer su trabajo y no ser autoridades, ¿qué pasa?, que como son autoridades, se ponen ellos el sueldo, hacen lo que les da la gana, se lo permitimos, es una élite, es la nobleza de los tiempos modernos, lo que era nobleza antes, en la Edad Media, esos son los políticos, una élite que se ha puesto por encima de los ciudadanos, y que son ellos mismos los que deciden sus sueldos, los que deciden sus privilegios, los que deciden todo lo que pueden hacer, y nosotros como idiotas les votamos cada cuatro años, les damos la tarjeta, para que puedan hacer lo que les dé la gana, y durante esos cuatro años no podemos más que hacer, mirar y aguantarnos ante todos estos escándalos que nos ocultan, que no nos dicen, y que además ya las damos por normales, nos parece normal que se pongan sus sueldos, nos parece normal que tengan estos privilegios, nos parece normal que sean autoridades, nos parece normal que tengan un palco delante si van a los toros, nos parece normal que tengan un palco si van al fútbol, nos parece normal que ellos sean más que nosotros, ¿por qué? ¿Por qué son más los políticos que los ciudadanos? Tendrían que estar al servicio público, al servicio de los ciudadanos, no autoridades, al servicio de los ciudadanos, empleados públicos, nuestros empleados, cambiemos la mentalidad, cambiemos la mentalidad de que tiene que haber alguien, un político, que tiene que ser la autoridad y que él solamente se pone sus sueldos, sus privilegios, gobierna, manda y tiene una posición superior al resto de los ciudadanos. Cambiemos la mentalidad, acabemos con este sistema y lo podemos hacer, se puede acabar con este sistema corrupto de una élite que está por encima de los ciudadanos engañándonos con una falsa democracia. Yo explico en este libro que he escrito cómo se puede hacer y se puede hacer, y es muy fácil, a través de una modificación de solamente dos leyes, lo explico, y no es simplemente una utopía, se puede hacer perfectamente, lo que pasa es que vivimos en la zona de confort, y como vivimos en la zona de confort, nos parece que todo tiene que ser como está siendo ahora, pero que hasta el imperio romano cayó, el imperio romano, que fue más de mil años, también cayó, parecía imposible, a la gente no le entraba en la cabeza que pudiera caer el imperio romano, estamos hablando de más de mil años, los políticos están aquí desde antes de ayer, el sistema de partidos políticos y de políticos tiene que desaparecer, que nos entre en la cabeza. Si os interesa el libro, dejo abajo en el enlace si lo queréis pedir. Os recuerdo una vez más, el movimiento de la gestión pública de España se reúne el día 28 de julio, domingo, en Bilbao, en el Hotel Conde Duque, os espera a todos, podéis venir todos los que queráis, informaros y os voy a informar de todo lo que vamos a hacer, nos vamos a organizar y vamos a empezar a ver cómo es el funcionamiento que debemos tener. Luego nos vamos a ir de pinchos por Bilbao, os conocemos, estamos por ahí, pasamos un día genial, una tarde, si los que sois de fuera podéis tomaros un chacolí, una sidra, unos pinchos, y vamos a pasarlo muy bien, aparte de organizarnos y explicar a todos los que queréis venir, cómo vamos a funcionar y qué es lo que vamos a hacer. Por tanto, animaos y venid, no os vais a arrepentir, aunque seáis de fuera. Y si venís bastante de fuera, podemos quedar también el sábado y hacer alguna cosita por la tarde, hacer alguna cosa guiada, etc. Tenéis abajo todos los enlaces a todo, podéis apuntaros todos los que queráis. Creo que hay que acabar ya con estos parásitos de los políticos, con esta corrupción de los partidos políticos, y tener una España mejor, en la que la democracia sea real y el poder esté en manos de los ciudadanos. Una democracia real, directa y participativa, en manos de los ciudadanos, en manos de los españoles. Venga, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, nos vamos a ver en el siguiente, si se os animáis el día 28 de julio, ahí nos vamos a ver. Ah, bueno, y las camisetas, si os gusta, también os dejo abajo el enlace. Esto es para financiar el movimiento. Venga.